Bienvenidos a la parte final del trabajo que estuvimos realizando, esta es la segunda parte ya del video, estuvimos realizando el primer video, por si no lo has checado te invito a que lo veas como fue el inicio del trabajo, como lo empezamos, el proceso que estuvimos realizando, esta es la parte final, así es que bienvenido al video amigos. Ok mis amigos, continuamos con el segundo video del trabajo acá del patio que vamos a estar realizando. Ya le pegamos la primer capa ya de piedrín con arena y después procedemos a lo que es ponerle otra tapa encima de arena de piedra. Y eso es ya para darle el nivel, para que le demos el nivel completo, para que sea más fácil de anivelar. Acá todavía la señora, la luna de la casa, no termina de rendirse, ya tiene un plan para hacer acá, poner un horno de pizza, la verdad no sé si eso no suene de ella. Me he estado comentando, comentando, que si lo dejamos para después, le dije ahorita que me dé una idea, como lo quieres, como va a hacer el horno, para ti mismo trabajar lo que es la base acá de una vez para dejarlo listo. Gracias por ver el video. Y ya vemos lo que es la temprano, como va a hacer la temprana, todo eso. Se queda bien compactado, después viene otra capita más de arena. Y de ahí viene ya lo que es el nivel. Amigos, así luce ya el trabajito ya. Con la arena y todo Y bien compactado Ya solo aca nos falta que Le peguemos otro Otro toquecito encima de arena Y continuamos con nuestro nivel Y ahi ya vienen lo que son los paver Los aduquines Ok mis amigos procedemos a lo que es El nivel donde van a ir ya los aduquines Disculpen Estacas utilizamos la situación que Se nos acabaron los pines de hierro Al estilo la vieja escuela Ok amigos ahí continuamos Así es que yo nivelo Pongo mis hilos Pum 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 Al tamaño de mi nivel Este es el nivel que yo utilizo para nivelar Y ahi me vengo a base de los hilos Ustedes pueden ver el nivel como va ahi Y para abajo le tenemos la caída Bueno ya tenemos todo Bueno ya tenemos todo Anivelado Ustedes pueden apreciar Tenemos todo anivelado Aca le hicimos Otro extra Van a poner un horno para pizza No se que van a poner ahi Ahorita procedemos a lo que es a poner los aduquines Ok mis amigos Como ustedes pueden apreciar Es lo que hemos avanzado Con el patio Vamos a hacer un cuadro De otro material Diferente a los aduquines Rojos Por situación que no nos alcanzó La cera va a ser Con otro material Esto es lo que hemos avanzado El material no es nuevo Ya es usado Acá vamos a hacer la cera de dos pies También para salir por allá Ok mis amigos Hasta ahorita Esto es lo que hemos avanzado Con el patio Con la cera Ya le cortamos A ambos lados Ahorita solo Voy a poner las orillas Ya El muchacho aquí empezó A ponerlo Aquí va a haber cambio de planes Parece que ya no van a poner La fogata al medio Pero como les comentaba Aquí estamos trabajando Con material ya usado Ahora nosotros la ponemos Con cemento Y aquí vengo yo Haciendo los cortes Así va quedando Amigos Acá en esta área De acá Ahí van a poner Lo que es un horno De pizza Ok mis amigos Casi casi Vamos terminando Lo que es el proyecto Acá del Del patio Con la cera Como ustedes pueden apreciar Así luce por el momento Nos falta que aplicarle Todavía la arena Que lleva entre medio Considero que no luce mal A pesar que es material Usado Acá al medio Se va a poner Lo que es la Una fogata Supuestamente Pero Todavía no se decide El cliente Que es lo que van a poner Después que una mesa A ver que Que irán A decidir Todavía nos falta Darle el último toque Acá al medio Terminamos Con dos tipos De materiales La situación Que era Loquín rojo No nos alcanzó Llegamos A la parte final Del patio Que tuvimos Realizando Con la cera Así luce Por el momento Amigos Ya casi Casi Finalizado Ya solo Nos faltaría Que Ponerle Semilla De césped A las orillas Ponerle Un poquito De paja De hay Y ahí Queda El trabajo Ya Terminado A pesar A pesar Amigos Que es Material Ya usado Considero Que no No luce Tan mal La verdad Que luce bien Estuvimos Estuvimos trabajando Con Más que todo Con la orilla Cuatro tipos De materiales Diferentes No es Solo un solo Material Ustedes pueden Apreciar Acá al medio Al medio Se utilizaron Dos El cuadrito Se utilizaron Dos tipos De material Más el rojo Más la orilla Que es Color negro En esta parte De acá Era la parte Que estaba Bastante Reducida Donde yo Les comentaba Que Le íbamos Hacer Un pequeño Acceso A A la entrada Ahí Donde los viejitos Parqueaban Sus carros Para no Subir Las gradas Ahí Y volver A bajar Acá Otra vez Entonces Le hicimos Acá Un pequeño Acceso La verdad Que Considero Que no Luce Mal Casi Dos Pies De Ancho Pero Ahí Pasan Bien Le hicimos El pequeño Patiecito Hasta Allá Acá Acá No le pusimos Mulch Lo vamos a estar Haciendo Muy pronto Ya Esta casa Como les comentaba Nosotros Damos acá Mantenimiento Al mulch Quita De la mala Hierba Cortar El césped Acá En esta parte De acá Van a poner Un horno Supuestamente Este patio Era para 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 quemar Leña Verdad Para poner Ahí Una Una fogata La verdad Que no Ya no se Se dio La fogata El señor Ya No se Bueno Todavía Están en proceso De eso No se Si la van A poner Ahora Tienen un plan Que van a poner Una Una mesa Ahí al medio Para poder Disfrutar Acá El horno Para comer La pizza Tienen muchos Planes Los señores Ellas Son unos señores Grandes Así es que Se necesita paciencia Vamos a ver Si apartamos Ahorita En alguna esquina Ahí dejemos Eso Al rato Me llaman Hay que regresar A poner La fogata Acá Pero bueno Paciencia Amigos De todas maneras Ellos tienen La última palabra Ellos son los que pagan Así es que Lo que el cliente Diga Comenten Comenten Ahí amigos En la parte De abajo De los comentarios Que opinan Del trabajo Que consideran Quedó mal Se ve mal Con material Ya usado Con cuatro Tipos De materiales Estamos acá Amigos Para aprender Todos También recibimos Consejos Aquí estamos Nosotros Aprendiendo No nos creemos Profesionalmente Ok amigos Pues Muchísimas gracias Por haberse quedado Hasta la parte Final del video La verdad Les agradecemos Mucho Por el apoyo Que nos han brindado Ya somos Un poquito Más de mil Suscriptores La verdad Les agradecemos Mucho Si te gustó El video Ahí déjanos Tu like Si no te gustó El video Pues coméntame Ahí también Para tratar De mejorar Un poco Amigos Gracias entonces Por haberse quedado Hasta la parte Final Primeramente Dios Nos estaremos Mirando En un próximo Movil